La música para mí es el transportarme a los escenarios, el estar en vivo, el poder cantar todo tipo de... Pues he cantado todo tipo de géneros, porque he cantado de ranchero, banda, pop, solamente me falta vender sope o un mall en la Guadalupeana, ¿verdad? Pero, de alguna forma, para mí la música ha sido una continuación de todo mi público, de mis fans. La última fue, bueno, no la última, la canción más reciente que grabé se llama Mi México, me fue muy bien. Y ahora acabo de grabar una canción que se llama Se te acabó tu fiesta. Tú no vales nada, vete a la fregada, te cuento hasta tres, uno, dos, tres, para que te largues de aquí. ¿Cuántas veces no hemos sentido eso? La necesidad de decirle a una persona eso, mi rey. Por eso considero que es una canción de diversidad. No importa que seas hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer. Yo creo que a todos nos ha pasado en un momento dado, es un tema universal de diversidad. ¿Sabes por qué? Porque sí nos dan ganas a veces de decirle a alguna persona, vete a la fregada, tú no vales nada, uno, dos, tres, lárgate de aquí. Entonces está muy padre la canción, me la produjo Junior Cabral. Está muy divertida, vamos a hacer un video padre. Gracias. 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 Gracias.